Ahí está Papá Noel, en un carruaje, diciendo adiós a todos, acá está arriba, ahí se va, ahí se va en su carruaje, saludando, en pleno centro de Hamburgo, en el ayuntamiento, y ahí se va, este es el ayuntamiento de Hamburgo, todo iluminado, ahí está, está botando juegos artificiales, ahí sube, ahí está subiendo, con las luces artificiales, y se va hacia el árbol, y ahí regresa nuevamente. Ahí viene, ahí está, acá no pasa, ahí viene. Ahí está, ahí está, en su carruaje, una maravilla. Adiós, adiós a todos los niños los saludan, ahí está arriba.